Bienvenidos al canal de Guillex, si bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite para comprar a Kratos. Vamos Fortnite, ya es hora de que regrese la skin de Kratos a la tienda de Fortnite, es la ocasión perfecta, no nos falles y regresa a Kratos a la tienda.